de la ciudad de México. Señoras y señores, el país necesita líderes, personas capaces de cambiar su entorno porque saben que con pequeñas acciones se logran grandes proezas. Necesitamos líderes que desde su trinchera motiven a los demás para que regresemos al orden en la balanza que México ha dejado de tropezarse en esa misma e inútil piedra una y otra vez, de la cual ya no podemos aprender. Thomas Carlyke, en su teoría del gran hombre, señala que determinados individuos nacen con una predisposición y los ideales para ser un líder, en una especie de llamado para hacer las cosas diferentes, mientras que John Maxwell dice que la base de liderazgo es la influencia que tiene una persona sobre otros en el cumplimiento de un objetivo. Al final, los líderes son seres complejos, una mezcla de condiciones naturales, valores, experiencias personales, objetivos, conocimientos y habilidades, todas ellas capaces de generar los cambios que hacen que este mundo sea diferente para bien o para mal. Hoy, millones de mexicanos saldrán a la escuela o al trabajo para cumplir con un proyecto de vida. Sin embargo, solo unos cuantos se podrían atrever a asegurar que regresarán sanos y salvos, pues en este país, el ser bueno o malo ya no garantiza poder llegar a casa con bien, ya que las balas, la corrupción y la casualidad han hecho que la vida de cada uno de nosotros dependa de un volado de destino. Ayer, nos enteramos que Grupo Imagen perdía a un colaborador, un periodista que decidió serlo en una de las entidades más peligrosas para la profesión, en el único país sin guerra más mortífero para ejercer el periodismo, en ese país que se codea con Siria, Afganistán e Irak en el número de muertes de quienes desarrollan el oficio de la comunicación. Héctor González Antonio reportaba desde Tamaulipas al México que no entiende de propuestas irreales de los candidatos, de ese México cuyas preocupaciones van más allá de quién se cayó en una silla, de cuál pronuncia al peor inglés, de quién da muchos que si pocos cómos o aquel que tenga las peores ocurrencias. Desde su trinchera daba cuenta de ese otro país que no le importan los tratados de libre comercio, los aeropuertos o las dádivas por pertenecer a una minoría, de esa sociedad que ya sólo pide una simple y sencilla cosa, poder llegar sanos y salvos a casa todos los días. Este país necesita líderes, personas capaces de resolver, aquellos que en su vocabulario no exista, él no puedo, a mí no me toca, yo por qué, cuando llegué ya estaba así o el vergonzoso, capta güey, esto es México. Hoy nos tocó a nosotros, como ayer le tocó a muchos colegas y mañana seguramente le tocará a alguien más. En ese México, que gane quien gane, necesita líderes, desde líder de la cuadra hasta aquel que tenga un campo de acción mayor, aquel que sepa tomar las decisiones en el momento justo, pues esto, desde hace mucho tiempo, ya se nos salió de control. Hay que empezar a trabajar, Paco, si no, esto no va a mejorar. Estoy totalmente de acuerdo, no va a mejorar y además de todo sin condiciones, para que se pueda informar, para que se pueda criticar, que es parte de ir formándole una opinión a la sociedad, de que la sociedad pueda también tomar decisiones en ese sentido, es muy difícil, de verdad que es muy difícil. Y si bien somos el país de la fiesta, el país del optimismo, creo que también ya se nos está pasando de la raya ese comicidad o ese humorismo en donde todo lo tomamos a juego. Tiembla, memes, político, memes, y creo que este país ya tiene que tomar las cosas con la seriedad de vida, porque si no, la balanza se nos va a caer. Así es, y bueno, desde aquí de nueva cuenta, pues a la familia de Héctor le mandamos un abrazo muy fuerte, toda nuestra solidaridad y todo el apoyo de Grupo Imagen. Así es. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.